Esto es lo que escribí para hoy. El pasado viernes 16 le contaba, escribí un texto que decía Peña Nieto, otra vez Trump, en el que apuntaba que Luis Villegaray había anunciado a su regreso de Washington que las próximas semanas se llevaría a cabo el primer encuentro de Enrique Peña Nieto-Donald Trump a nivel de presidentes en la Casa Blanca. Y recordaba el costo que tuvo para el presidente mexicano la visita que el entonces candidato republicano le hizo a Los Pinos el 31 de agosto de 2016, crisis que llevó a Villegaray a presentar su renuncia al cargo de secretario de Hacienda. En aquel encuentro, Peña Nieto reiteró que México no pagaría la construcción del muro, lo que por la noche negaría Trump en un mítin de Arizona y lo que el nuevo presidente Peña Nieto le desmintió otra vez por Twitter. Tras su inesperado triunfo electoral, estaba prevista una visita de Peña Nieto a la Casa Blanca para el martes 31 de enero de 2017, pero la canceló cinco días antes, el jueves 26 de enero, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para construir el muro y endurecer las medidas migratorias, lo que anunció vía su cuenta de Twitter. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con Trump. Ahora, le contaba, el martes, es Villegaray el que anuncia el primer encuentro entre los dos presidentes y creo que Peña Nieto se tiene que plantear si tiene más que ganar o perder con esa visita. Cálculo que ya debe haber hecho con todos los riesgos que implican por los arrebatos de Trump, su anfitrión, porque estaría cañón, le decía que se la cancelara otra vez. Y pues estuvo cañón. ¿Por qué? Porque Peña Nieto le volvió a cancelar la visita a Trump después de la llamada telefónica del martes de la que se informó que habían intercambiado pésame conversación de 50 minutos que me parecen muchos minutos para el intercambio de condolencias. Lo siguiente que se supo es que en esa llamada Trump le había dicho a Peña Nieto que tenía que aceptar públicamente que México pagaría el muro, a lo que Peña le respondió que ni hablar, y no solo eso. Le dijo a Trump que él mismo, que el propio Trump, tenía que declarar que México no pagaría ese muro. Y ahí se acabó. Peña Nieto anunció que había cancelado por segunda ocasión la visita a la Casa Blanca y Trump reviró con una andanada contra libre comercio, acusó a México de enriquecerse con él, lo que ya se había terminado, dijo. Sí, se acabó que México esté enriqueciéndose con nuestro dinero. Otro aviso para las negociaciones del TLC que empezaron este lunes aquí en la Ciudad de México, en la séptima ronda, y se tiró contra los migrantes y a favor de su muro. No entiendo en esas circunstancias cómo Luis Videgaray puede decir que las relaciones con el gobierno de Trump están en su mejor momento. O de plano hay algo que no estoy entendiendo.